Yo fui la primera fiscal especializada del país y no hay mejor decisión institucional que se tome con relación a la creación de fiscalías especializadas en cibercrimen. Son delitos complejos, delitos especiales que requieren de una atención especial, que no se pueden investigar junto a todos los delitos. Se necesitan fiscales capacitados, informáticos, entrenados, con conocimiento de la situación para llevar adelante este tipo de delitos que la mayoría de las veces que estamos hablando son delitos realmente aberrantes y que el efecto es multiplicador, porque sus efectos se producen y sus consecuencias se producen en el ciberespacio y esto afecta a muchísimas, muchísimas personas, muchísimos ciudadanos. A ello hay que sumarle no solamente un grupo de personas que sepa investigar este tipo de delitos, sino que además se permita generar datos. Datos quiere decir la posibilidad de conocer acerca de quiénes son las personas que cometen este tipo de delitos, las edades que tienen, quiénes son las víctimas, las edades que tienen las víctimas, de qué sexo, qué plataforma utiliza, qué banco es el que es más utilizado para ser afectado. Todos estos datos le van a permitir al fiscal general crear líneas solventes, eficientes de políticas criminales.